¿Qué es, en qué consiste, cuáles son sus beneficios y riesgos, qué alimentos están permitidos y cuáles prohibidos? Cuando iniciamos esta serie de protocolos de alimentación y dietas abarcamos cómo bajar la grasa abdominal, luego entramos en más detalles y conversamos sobre la dieta baja en carbohidratos y sobre una herramienta muy poderosa como lo es el ayuno intermitente. Le toca ahora el turno a la dieta cetogénica un paso más avanzado en la quema de grasas. Tu caso puede ser el de las personas que quieren bajar su porcentaje de grasa corporal para verse más definidos o puedes estar en el caso de las personas que aún haciendo dietas no consiguen bajar definitivamente esos kilos que aún les sobran y se resisten a desaparecer. Probablemente el metabolismo por tantas dietas seguidas y muy restrictivas está en ese nivel en el que necesita ser reactivado y para esto se necesita llevar un estilo de vida con una alimentación saludable, ejercicio y descanso suficiente. Necesitamos tener paciencia para ver resultados porque es importante que nuestro metabolismo se vaya adaptando a fin de que sea un proceso que pueda sostener en el tiempo. De que vale entrar en una montaña rusa haciendo dietas milagrosas que incluso pueden comprometer nuestra salud y luego recuperar o aumentar esos kilos que habías perdido en la primera que te comes un pan y lo peor es esa sensación de frustración que te puede generar e incluso una depresión y baja autoestima. Entrando ya en contexto sabemos que cuando comemos carbohidratos el cuerpo percibe una subida de glucosa en sangre y o la quema inmediatamente y o la almacena en forma de glucógeno en las células o en forma de grasa, si hay un exceso comienzan los problemas metabólicos. La glucosa se metaboliza y se agota muy rápidamente y por esto el cuerpo la sigue pidiendo de forma constante lo que te puede provocar adicción, consumo en exceso y enfermedades metabólicas, resistencia a la insulina y diabetes. Sin embargo aparte de la glucosa nuestro cuerpo tiene otra opción más eficiente que es quemando los ácidos grasos, es más eficiente que la glucosa porque mientras que un gramo de hidratos tiene 4 calorías, un gramo de grasa contiene 9 calorías de energía de tal manera que te aporta energía durante más tiempo. Este proceso de quemar grasas para obtener energía se puede activar de dos maneras, o bien a través del ayuno o cuando reducimos la agenda de carbohidratos de una manera importante, en el canal están disponibles los videos que te hablan de estas dos estrategias de alimentación que son muy potentes y para algunas personas más fáciles de aplicar que la dieta cetogénica que pudiéramos calificarla como un paso más avanzado y más restrictivo. Los enlaces te los estoy dejando como siempre acá abajo en la cajita de descripción de este video. Pero ¿Y qué ocurre con esto de que el cerebro se alimenta de glucosa y de que las grasas no pueden ser directamente utilizadas por el cerebro? En realidad se ha descubierto que existe un alimento aún mejor para el cerebro y son los cuerpos cetónicos que son producidos por nuestro hígado a partir de las grasas. También el ayuno puede ayudar a que se produzcan porque activa el metabolismo de las grasas. Los cuerpos cetónicos son muy eficaces en llegar al cerebro porque estos cuerpos cetónicos sí logran cruzar la barrera hematoencefálica, además de que tienen efectos antioxidantes y son neuroprotectores, de hecho se utilizan desde hace muchos años en el tratamiento de la epilepsia. La dieta cetogénica consiste en reducir sustancialmente el consumo de hidratos de carbono, cereales, legumbres, frutas, tubérculos, incrementando a su vez el consumo de grasas buenas. Algunas dietas cetogénicas son más permisivas que otras con el consumo de las frutas y otras por ejemplo son totalmente restrictivas con los hidratos de carbono, sin embargo normalmente la distribución de calorías por macronutriente en la dieta cetogénica acostumbra ser entre un 65-75% de grasa, 20% de proteína y entre un 5 y un 15% de carbohidratos o menos de 60 gramos diarios. Dentro de los alimentos permitidos en esta dieta existen las fuentes más saludables de grasas de tipo vegetal como el aceite de coco, de oliva, la mantequilla, el guique es la mantequilla clarificada, los frutos secos y las semillas, mejor remojadas para activarlas y eliminar sus antinutrientes. Acá les dejo el enlace sobre este tema que es importante que manejes. Se deben incluir vegetales, muchos vegetales que también tienen carbohidratos en baja cantidad y pocas calorías sobre todo los de hojas verdes y brotes, espinacas, acelgas, lechugas, endivias, brócoli, coles, coliflor, apio, calabacín. En cuanto a las proteínas se recomiendan de preferencia que sean ricas en grasas sanas, pescados azules y carnes ecológicas a ser posible, sin embargo también se permiten perfectamente consumir pescado blanco y otras carnes y por supuesto huevos y quesos. Acumular las grasas era una necesidad evolutiva debido a que era una energía que se podía reservar lo que era muy útil para soportar los tiempos de hambruna, de tal manera que el cuerpo metabólicamente era capaz de cambiar el tipo de energía que utilizaba para funcionar dependiendo de si conseguía alimento y qué tipo de alimento conseguía o caso contrario si no lo conseguía el cuerpo recurría a las grasas que tuviera en reserva. Esta adaptación o flexibilidad metabólica la hemos perdido en el tiempo debido a que tenemos comida accesible cada vez que la queremos, nos hemos acostumbrado a ingerir varias comidas al día así que el cuerpo no necesita recurrir a las grasas que tiene reservadas. Lo que se persigue es activar este mecanismo evolutivo dormido para lo cual el cuerpo necesita reeducarse en cómo utilizar las grasas. En la mayoría de los casos cuando esto sucede se pierde peso de manera natural ya que tanto las grasas como las proteínas tienen un efecto más saciante que los hidratos, digerir grasas y proteínas son procesos más lentos que requieren más gasto energético para ser digeridos y los cuerpos cetónicos en sangre ayudan a disminuir el apetito así que al pasar los días se va reduciendo la ansiedad por el hambre muy típica en las dietas tradicionales de bajas calorías. Aunque no es una dieta destinada a adelgazar propiamente sino a reeducar metabólicamente a nuestro cuerpo sí que es especialmente efectiva para quemar la grasa que se acumula en el abdomen. Esta transición en su inicio puede dar origen a bajones temporales de energía mientras el cuerpo se acostumbra, luego de repente puedes sentir que estás en cetosis porque sube tu energía, te cambia el aliento e incluso te pueden dar dolores de cabeza que luego desaparecen normalmente esto no ocurre de inmediato sino a los días y para cada persona este tiempo es diferente. También puedes averiguarlo con una prueba de orina o bien con las tiras que se utilizan para esto sobre todo al principio o con un examen de sangre. En cuanto a los deportistas durante mucho tiempo se ha pensado que los atletas de élite deben comer 4 o 5 veces al día para no perder masa muscular y recuperarse bien de los entrenamientos, sin embargo cada vez más se está utilizando este método o tipo de dieta porque comiendo menos con tan solo por ejemplo 2 comidas durante el día se puede conseguir toda la energía óptima para rendir y si además le incorporan el ayuno promueven una mayor regeneración celular del cuerpo, el ADN queda más protegido del daño oxidativo que le produce el ejercicio y se recupera más rápidamente. Adicionalmente a los beneficios de esta dieta que ya hemos venido detallando estudios han demostrado que los niveles de las citoquinas proinflamatorias se reducen. Al reducir los niveles de glucosa se les impide progresar a las células cancerígenas porque ellas dependen de la glucosa. Las dietas cetogénicas permiten mantener más masa muscular cuando se les compara con otras dietas tradicionales. También se ha visto una asociación clara con la longevidad porque permite una mejora del rendimiento energético y una reducción del consumo de alimentos, esto es un efecto que se está estudiando también con el ayuno intermitente, así que imagínense lo potente que puede ser aplicar estas estrategias unidas. Sin embargo y al margen de todos los beneficios que hemos enumerado se debe tener mucho cuidado porque también trae consigo algunos riesgos si no vigilamos muy bien la distribución de nuestros micro y macro nutrientes de tal manera de obtener en esas comidas todo lo que necesitamos y así no tener deficiencias. La dieta debe ser muy variada con muchos vegetales de hojas verdes con mucha fibra hacer posible una buena cantidad crudos y otros cocinados a bajas temperaturas para que no pierdan sus propiedades. Hidratarse muy bien para que los órganos funcionen correctamente. Consumir grasas saludables vegetales como las del aguacate, aceite de coco y oliva, semillas y frutos secos y mantener las proteínas que sean de buena calidad. ¿Por qué insisto tanto en reforzar los alimentos de origen vegetal y no las proteínas que deben mantenerse en su proporción? Porque ya hemos explicado en videos anteriores que un exceso de proteínas produce glucosa lo que puede sacarte de la cetosis. ¿Y la dieta cetogénica es aconsejable para todas las personas en general? Pues no, no es aconsejable en las personas con problemas hepáticos o cardíacos y en personas diabéticas si no tienen muy bien controlada su insulina. Así que si tienes algún tipo de problema médico nunca debes hacer esto sin asesoría médica, nunca. Tampoco es recomendable estar en cetosis para toda la vida. Lo mejor es seguir teniendo flexibilidad metabólica que nos permite adaptarnos rápidamente a situaciones diferentes, tal y como lo hacían nuestros antepasados, tanto de gusto como de tipo de energía y poder así seguir disfrutando de todos los alimentos de la naturaleza que nos gustan. Así que puedes por ejemplo ciclar dos o tres semanas en cetosis como otras semanas en donde agregues más hidratos, recordando bajar por lo tanto las grasas. La glucosa también es una fuente de energía importante sobre todo para actividades muy anaeróbicas, es decir que no utilizan oxígeno como por ejemplo cuando haces pesos para incrementar tu masa muscular. Finalmente existen otras consideraciones importantes para potenciar los resultados de esta dieta. Mantente siempre muy bien hidratado con agua, caldos de huesos y verduras. Practica ejercicios en donde combines los entrenamientos que maximizan la quema de grasas tipo HIIT e intervalos. Mantener tu consumo de proteína 1.2 a 2 gramos por kilo de peso corporal si eres un deportista. Incorpora el ayuno intermitente, es muy potente para quemar las grasas acumuladas pero puedes beber por ejemplo café con aceite de coco que no te va a sacar de la cetosis pero sí que te va a dar mucha energía para entrenar y para comenzar el día manteniendo el ayuno. Reduce la cantidad de comidas al día de manera paulatina, puedes empezar con 3 y luego reduce, toma el tiempo a 2. El ayuno ayuda mucho con esto porque cierras la ventana de alimentación, recuerda consultar los enlaces que te explican cómo practicarlo. No te obsesiones y quieras hacerlo todo de una vez, el cuerpo necesita adaptación física y mental, de lo contrario puedes hacerte más daño que bien. Recuerda que el descanso es una parte importantísima en una ecuación saludable, tan importante como la alimentación y el entrenamiento, así que descansa lo suficiente para que mantengas las hormonas bien equilibradas. En los próximos videos seguiremos hablando de la cetosis porque todavía hay mucho que agregar, así que comienza con estas bases y si tienes dudas déjamelas en los comentarios. Nos vemos en la próxima oportunidad, un gran abrazo, chao.